Hoy visitamos una peluquería en el barrio federal. Es una señora que inició por cuenta propia su peluquería, salía a cortar primero la calle, hasta que poco a poco fue empezando a hacer su propio local. Tener la delicadeza de acercarse y escuchar mi historia, y escuchar mi necesidad, y darme una mano grande para que siga como mucha gente que quiere salir adelante trabajando. Como es costumbre del senador, apoyar este tipo de cosas, este tipo de trabajadores que quieren progresar, hoy la vinimos a visitar y a preguntar qué es lo que necesitaba ella para seguir progresando. Pedí el termotanque y la instalación del agua, y el cielo raso, bueno, para más comodidad que la peluquería, una sillita de corte para los niños, y para mi mamá le pedí la máquina de tejer para que ella pueda expandir un poquito más su obra del tejido. Estaba presente la madre, y la madre es tejedora, así que también solicitó la ayuda para poder comprar una máquina de tejer. Pequeña, pero que a ella le sirva para poder también vender su producto. Lo importante es que la gente pueda salir por su propio medio, que no dependa de nada, que vos con esta podás inaugurar bien y puedas tener tus ingresos, vos también. Eso es lo más dignificante que hay en la vida y el trabajo. No le he terminado de pedir y ya me dijo que sí, que me va a ayudar y que lo voy a tener. Como siempre, el senador, con la predisposición que tiene para dar respuesta a la gente, se ha comprometido en ayudarla. Me siento feliz de haber recibido su visita, y que le pido a Dios que lo guíe, lo ilumine siempre, para que dentro de lo que él puede, ayude a la gente. Y ya está listo.